¡Ja, ja, ja! ¡Ya es suficiente! Oigan, chicos, a mí siempre que voy a algún lugar y cuando presento a Capitanazo, así como a Mónica le dijimos hace un ratito la frase como quisiera hacer hambre para darte tres veces al día, siempre me piden que les diga frases Capitanazo. Entonces, hoy no va a ser la excepción mexicali, vamos a darles frases Capitanazo, hombre, mujer o quimera, lo que suceda primero, pero que sean mayores de edad, ¿ok? ¡Ya, ya, ya, ya! Mayores de edad, menores no. ¡Yo soy mayor, soy mayor, sí soy mayor! ¿Sí? Sí, soy mayor. ¿Tu nombre? Giselle Mesa. ¿Cómo? Giselle Mesa. ¿Giselle? Sí. ¿Fuerte o suavecita? ¡Fuerte! ¿Fuerte? ¡Fuerte, fuerte! A ver, a ver. ¿Giselle, chiquita cachonda? Me traes como cuchara de albañil con la mezcla en la punta. ¡Santo que está bendita! ¡Ay, ay! ¡Hombre o mujer! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te llamas? ¡Carlos! ¿Cómo? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos, chiquito cachondo! ¿Cómo quisieras ser astronauta para visitar tu hoyo negro? ¡No! ¡Santo que está! ¡No, tú no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ver, Fernanda. ¿Fuerte o suavecita? ¡Fuerte o suavecita? ¡Fuerte! ¡Santo Dios! ¡Fernanda, chiquita cachonda! ¿Qué te parece si hacemos una barbacoa? ¡Tú pones el hoyo y yo pongo el animal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suficiente! Solamente les voy a dar el consejo número 213, el chico, sóbale atrás. Escojan a alguien a quien hayan votado recientemente, empiécele dando un suave masaje de hombros y muy pronto hoy ya les va a masajear la próstata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos a hacer, ustedes, muchos de ustedes vinieron el día de hoy porque dijeron ¿A poco el Freezer también hace otras voces diferentes a las que, nada más al Freezer? ¡No! A lo largo de mis 34 años me ha tocado hacer muchos personajes diferentes, así que el día de hoy vamos a ponerlos ahí en la pantalla y los voy a ir haciendo. ¿Listos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 1994, 95, por ahí, llegaba un personaje que se llama La Máscara con Jim Carrey. Lo lanzaba al estrellato a Jim Carrey y decía más o menos así, ¡Es tiempo de FISTA! ¡Es tiempo de fiesta! ¡No intenten detenerme! ¡Ah! ¡Esto sí que tenía mucho picante! ¡Es magnífico! ¡Mira, mamá! ¡Me aplastaron! ¡Ja, ja! ¿De acuerdo? ¡Sí! Siguiente. Ahí tenemos a Brian, de padre de familia. En sus primeras dos temporadas yo lo hice. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!